Hola Rodo, ¿cómo estás? Oye Rodo, te comparto este video digo, prácticamente quiero llevar el mismo proceso como cualquier cliente para que salga el resultado efectivo ahorita estamos en la primera fase que se llama diseños preliminares hay tres fases la segunda fase se llama desarrollo y optimización del diseño y la tercera fase se llama ya las propuestas finales entonces ahorita nos encontramos en la primera fase ahorita aún no está el logo terminado todavía falta no hay nada definido en esta fase simplemente es una lluvia de diseños y se empieza a soltar la creatividad a soltar varias ideas, varias alternativas que se pueden tomar y el objetivo de este video es compartir la evidencia pero también involucrarte en el proceso que te sientas parte de y que en dado caso de alguna jubuste, lo que sea, me lo hagas saber como tal, aquí en esta fase juego solamente con la silueta no juego con no juego con colores ni tipografías ni nada que ver con eso simplemente ahorita me enfoco en la silueta ahora aquí el tema es cómo puedo involucrar o mezclar dental con fit ¿no? lo odontológico con con lo fitness esa es la complejidad de este diseño entonces se me ocurrió una manera de hacerlo de una manera que la sociedad los clientes el mercado te puedan ubicar prácticamente y que este diseño te sirva para abordar tu tu uniforme tu cachucha publicarlo en redes sociales etcétera ¿no? hacer stickers etcétera 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 me está gustando cómo va quedando pero igual te lo comparto primero que nada quise hacer la silueta de la muela ¿no? una silueta simpática después aquí quise modificar una parte de como una raíz más corta aquí lo pulí ¿no? porque aquí está medio chiquito aquí pulo el diseño después empiezo a jugar con 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 diferentes diseños digo como te comento no hay nada definido para que no te me vayas a asustar pero prácticamente aquí es como si fuera un borrador una lluvia de ideas pero de diseño entonces aquí aquí busco la manera de involucrar el el un brazo fitness lo empiezo a involucrar hago recortes etcétera etcétera pero el último como que no me gustó la verdad no sé digo como que no sé me decía simétrico entonces busqué una segunda alternativa pero este igual la mantenemos la segunda alternativa fue la que me gustó más como la quise involucrar con una pesa una pesa sencilla simpática que se involucre dentro de la muela nomás que aquí me quedó muy corta empiezo a generar alargar la pesa después hago algunas modificaciones de rotación después hago un corte en la parte de abajo y ya va ya me va gustando como va quedando después ya lo involucro en el diseño ¿no? y ya ya si te fijas va teniendo coherencia después aquí genero algunas curvaturas por ejemplo aquí hay un vértice pronunciado un vértice pronunciado pronunciado igual en la parte de la izquierda entonces aquí añado el logotipo los mezclo y genero curvaturas en los vértices pronunciados para que sea más estético el diseño bueno a mí me gusta más la verdad que esté un poquito curviadito después empiezo a hacer una elipsis en el diagonal hago un recorte en medio genero unos pinceles con esta silueta después genero el recorte y aplico este pincel para generar como esta elipsis que que circula al diseño pero el último fíjate que no me gustó tanto entonces decidí eliminarla y me quedé con este con este diseño entonces prácticamente hasta aquí estamos en la fase de diseños preliminares como te comento de aquí nos vamos ya a la fase de desarrollo y optimización de diseño de igual manera como te comento este video es para evidenciar el trabajo que llevo y también para involucrar en el proceso en dado caso que se te llegue a ocurrir alguna idea o algo que quieras hacer un ajuste etcétera pues adelante y en la siguiente fase como te digo en desarrollo y optimización vamos a ya manejar el tema de colores hacer algunos ajustes empezar quizá con tipografía etcétera etcétera entonces pues estoy ahí al tanto saludos que se te llegue que se te llegue